¡Aaah! Por aquí Por aquí Mira, ¿ves? ¿La habéis visto? Imitar diálogo Claro, si tuvimos que joder la partida pues... ¡Aaah! Por aquí Mira, ¿ves? Vale, no hay nada Un trozo que regalizaremos De... No hay nada ¿Ven? ¿Estás revisando si sus motores? ¿Vas? 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 ¡Vamos! ¡Qué peligrosa! Tengo culpa, mami. ¡No! ¡A una de las razas, tío! Me acabo de matar una de Wettel. ¡A una! ¡Nos vamos! ¡Vamos! Se ve calentito, se ve calentito. ¡Vamos! ¡Venga, pa tu caseta, puñalo! ¡Ojo, que me he hecho los tres! ¡No puedes ir! ¡No se mató ya! ¡No! ¿Dónde queda uno? ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Le saco las tripas! ¡Y la puta columna! ¡No se mató! ¡Si la sabe! ¡No se mató! ¡Ah, no! ¡Me queda uno, me queda uno, me queda uno! ¡No se mató! ¡No! ¡No se mató! ¡No se mató! ¡No se mató! Ya está, eres mío, chaval ¿Cuántos hay en el otro equipo, tío? Que no lo veo a nadie ¡Vamos! ¡Me los he hecho todos, Javi! ¿Es la primera vez que ganas esta? No, no, es la segunda ¡Buah! Es que la clave es la puta lanza, loco Es que me los he cargado a los tres con la lanza ¿Me han venido los tres? Y les he hecho fin, pam, fum ¡Madre de Dios! ¡La puta lanza, chaval! ¡Vengo, la trampa para osos! ¿Vosotros a la trampa para osos se la comen? ¿Se quedan atrapados? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Me ha roto la máscara! Venga, vuelve cuando quieras, crack. Es que me han roto la vía máscara. ¡Fuera, ya la que hemos ido donde están! ¡Que no se acerquen al objetivo! ¡Toma! ¡Buah, qué guapo, loco. ¡Mira! ¡Exagerado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!